Música nanas Música Música Técnico Música 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 Jalé a lechicón de sérgio Música 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 La fruta Y la leche Hay uva, hay tamarindo, hay coco, hay chicle, hay menta Hay café con leche, hay tamarindo, hay sabor de mango Coco y piña Ya que estamos en El Salvador La gente es coco De coco y piña Y esto trae un tipo de jalea verdad? Hay jalea con coco y hay solo tamarindo Jalea con coco Para que haya ese sabor Así que los invitamos que vengan a este maravilloso negocio Donde usted puede bendecir Aquí comprando estas deliciosas minutas De varios sabores Y recuerde Minutas Bendición de Dios lo espera Los brazos abiertos Y reciba la bendición de Dios Y que mas vende también acá en el negocio? Vendemos licuados, froses, agua, gators, sodas y las minutas Jugo de naranja Naturales, 100% naturales Los froses Los froses también son naturales? Si Los froses donde que eres? Hay de piña, de zapote, de fresa, de coco, de sandía, de melón Si Melocotón Y de fresa Hay de papaya natural también Ah ok 100% natural y preparado en el momento En el momento si Fresquita la fruta Muy bien Muchas gracias